Ha pasado más de un año desde que Ichigo perdió por completo sus poderes de Shinigami. Ahora lleva una vida como una persona normal sin poder ver espíritus. Se encuentra en tercer año de preparatoria. Trabaja con una mujer llamada Ikumi Unagiya en una tienda de multi oficios. Además recibe contratos de diferentes clubes deportivos a cambio de dinero. En otras palabras, la vida de un chico de preparatoria corriente. A pesar de esta vida, su experiencia adquirida de las innumerables batallas aún permanecen en su cuerpo. Lo cual lo demuestra al ayudar a un hombre que estaba siendo asaltado por un ladrón. Algunas horas después, este mismo hombre aparece en el trabajo de Ichigo. Y luego de presentarse como Kuyo Ginjo, solicita investigar a un hombre, Isshin Kurosaki. Debido a esto, Ichigo lo confronta y el hombre empieza a cuestionar si de verdad Ichigo conoce a su padre. También menciona a Urahara, poniendo en duda su amistad con Ichigo. Al final Ginjo se retira entregando una tarjeta en donde figura el nombre Excusion. Mientras tanto, Orihime le cuenta a Uryu que últimamente ha sentido una extraña presencia en Ichigo. Cosa que Uryu menciona también haber notado. Debido a esto, Orihime acude a casa de Ichigo con la excusa de regalarle pan del lugar en donde trabaja. Y le pregunta si le ha sucedido algo extraño últimamente. Al escucharla, Ichigo responde que todo está tranquilo. Al mismo tiempo, Uryu estaba por también visitar a Ichigo. Pero antes que toque su puerta, siente una extraña presión espiritual que proviene de un humano. Al seguirlo, Uryu termina siendo cortado por el hombre y posteriormente llevado al hospital. Al enterarse de esto, tanto Orihime como Ichigo van con Uryu para ver cómo está y preguntarle lo que sucedió. Desafortunadamente, Uryu menciona que únicamente recuerda que seguía un hombre y luego terminó en el piso. Al día siguiente, por la noche, Mizuhiro y Keigo también son atacados. En esta ocasión, alguien empuja una viga de una construcción. La única razón por la que consiguen salir con vida es la ayuda de Tatsuki, que pasaba cerca. Y a pesar de que el evento haya sido muy peligroso, los chicos deciden no contarle a Ichigo. Sin embargo, al día siguiente, luego de la escuela, Tatsuki le informa. Así que creyendo que pueden continuar en peligro, Ichigo sale a buscarlos. Tras un tiempo, Ichigo encuentra a sus amigos desmayados. Y frente a ellos, el ladrón que asaltó a Ginjo. Este ladrón empuja unas varas de metal para tratar de aplastar a los chicos. Pero afortunadamente, el ex Shinigami logra salvarlos y noquear al ladrón. Sin embargo, tras él aparece la misma persona que atacó a Uryu. Y antes que Ichigo intente algo, Ryuken se presenta e impide que Ichigo actúe. Al ver a Ryuken, el hombre se marcha. Finalmente, Ryuken le explica a Ichigo que el hombre tiene una extraña energía espiritual. Y le pide que se mantenga fuera del problema. Pues en su condición actual no puede hacer nada. Debido a este evento, Ichigo usa la tarjeta Exclusion. Y se reúne con Ginjo en un edificio sede de la organización. En el lugar, Ginjo empieza contando que tanto él como sus compañeros son humanos con la capacidad de modificar el alma de los objetos. Con lo que puede hacer que un líquido se mueva sin tocarlo. O cambiar la propiedad del suelo para dar impulso. A este poder Exclusion nombró Fulbring. Ginjo también dice que cada Fulbringer tiene un objeto con el que está peculiarmente apegado. Dándole al objeto un poder especial. En su caso, tiene una cadena que puede transformar en espada. A pesar de lo increíble que puedan ser estos poderes. Ginjo menciona que todos lo odian. Pues el poder se deriva de los huecos. Para que una persona nazca con este poder. Su madre debió haber sido atacada por un hueco. Cuando la persona estaba en su vientre. Finalmente, Ginjo dice que hace tiempo un Fulbringer. Descubrió que los poderes pueden ser transferidos a un Shinigami sustituto. Así que ahí es donde entra Ichigo. Exclusion piensa devolverle los poderes a Ichigo. Para que luego absorba los Fulbring. Liberándolos del poder maldito. Esto es posible ya que Ichigo nació de un Shinigami humano. Siendo el segundo con esta peculiaridad. Por tanto, el segundo Shinigami sustituto. Tras esto, Chad aparece en el lugar y revela que ha estado trabajando con Exclusion. Bajo la promesa de que le devuelvan sus poderes a Ichigo. Luego de recibir toda esta gran información. Ichigo acepta participar. Bienvenidos camaradas a Dojo Taku. Hoy traemos el resumen de Bleach, el arco agente perdido. Los capítulos 342 al 366. Antes de continuar, gracias a los miembros del canal por su apoyo. También recuerden dejar un like y suscribirse para más videos como este. Como íbamos diciendo, Ichigo acepta participar de Exclusion. Siendo el primer paso a desarrollar su Fulbring. Para con esto, posteriormente recuperar sus poderes de Shinigami. Para el entrenamiento, una de las compañeras de Genjo. Llamada Riru Kadoku Kamine. Usando su Fulbring llamado Dollhouse. Transfiere a Ichigo a una caja de muñecas. En donde para salir debe despertar su Fulbring. Y derrotar a un hombre transformado en un cerdo de peluche. Este entrenamiento resulta sumamente difícil. Pues ninguno de los Fulbringer puede explicarle cómo despertar el poder. Ya que todos nacieron con la capacidad de usarlo. El único consejo que le dan es buscar algo que sea de gran significado para él. Al escuchar esto, Ichigo decide intentarlo usando su pase de Shinigami sustituto. Al cual guarda con gran cariño. A pesar de que nadie aparte de Ukitake parecía conocerlo. La cosa es que con el pase, Ichigo consigue despertar el Fulbring. El cual tiene la apariencia de la guarda de su Sanpacto. Gracias a esto, Ichigo logra derrotar al cerdo y salir de la caja. Mientras tanto, en casa de Orihime. Un chico llamado Moe Shishigawara aparece mencionando que la matará. Pero antes que intente algo. El mismo hombre que atacó a Uryu también aparece. Y se presenta como Shukuro Tsukishima. Este hombre llega para disciplinar a Shishigawara. Pues a pesar de ser su pupilo. No obedeció sus órdenes. Y salió a buscar a Orihime por su cuenta. La cosa es que ya que Tsukishima menciona ser el responsable del ataque a Uryu. Orihime trata de atraparlo. Sin embargo, el hombre usa un Fulbring. Que convierte su separador de hojas en una katana. Y corta a Orihime. Todo esto, Chad lo siente en la energía espiritual de Orihime. Así que junto a Ichigo van a ver qué sucede. Pero al llegar no encuentran a nadie. Y Orihime está sana y salva. Además, aunque le pregunte, ella dice que no pasó nada. Así que ambos se retiran. Tiempo después, pensando en que Orihime probablemente no querrá preocupar a Ichigo. Chad vuelve a hablar con ella. Y la chica le cuenta que Tsukishima la atravesó con su espada. Y aunque haya sentido el corte, no tiene herida. Lo único extraño que puede mencionar es que por un segundo, creyó que el hombre era su amigo. De regreso con Ichigo, luego de otro entrenamiento contra peluches. Gincho decide subir la dificultad. Así que asigna a Jackie Tristan como compañera de pelea. Esta mujer resulta ser una gran contrincante debido a su Fulbring llamado Botas Sucias. Que consiste en cubrir su cuerpo con un traje. El cual mientras más sucio esté, brinda más poder. A pesar de esto, poco a poco Ichigo va aumentando su Fulbring. Incluso pudiendo modificar el suelo para ganar impulso. Lo cual da una habilidad similar a un paso Flash. Desafortunadamente, fuera del área de entrenamiento se presenta Tsukishima. Y rompe la pecera en la que estaban Ichigo y Jackie. Al hacerlo un aura oscura inunde el lugar. E Ichigo aparece con ropa similar a la de un Shinigami. Además de sostener una espada de sombras. Esto según Chad es la verdadera forma de su Fulbring. La cosa es que al enterarse que Tsukishima es quien atacó a Uryu además de Orihime. Ichigo se lanza para acabar con el hombre. Sin embargo, él resulta demasiado hábil. Al final, otro compañero de Ginjo llamado Yukio Hans Boralberna. Usa su Fulbring llamado Los invasores deben morir. Y encierra a Ichigo en una dimensión de un videojuego para posteriormente escapar. Minutos más tarde, en otro escondite de Scushion. Ginjo decide contarle a Ichigo y Chad todo sobre Tsukishima. Resulta que este hombre es quien fundó la organización y reunió a todos con la promesa de eliminar los Fulbring. Sin embargo, cuando encontraron al primer Shinigami sustituto. Una vez que absorbió algunos poderes. Tsukishima lo asesinó para posteriormente desaparecer. De regreso al presente, ya que Chad comenta lo que Orihime le dijo sobre el ataque que recibió. Pregunta por el Fulbring de Tsukishima. Ante lo cual Ginjo cuenta que se llama el libro del fin. Una espada que puede atravesarlo todo. Debido a esto, no entiende lo que sucedió con Orihime. Una vez termina la charla, Ginjo decide acelerar un poco el entrenamiento de Ichigo. Para lo cual Yukio absorbe a Ichigo y Ginjo dentro de la dimensión de su juego para que se enfrenten. Adicional a esto, Chad va en busca de Orihime para solicitar que cure las heridas que Ichigo recibirá en su entrenamiento. Durante su encuentro, Chad comenta que en el reciente encuentro con Tsukishima fue cortado. Cosa de la que nadie se percató. De regreso con Ichigo, tras una harta batalla termina seriamente herido. Y Orihime llega en el momento justo para curarlo. Gracias a esto, el entrenamiento se reanuda luego de poco tiempo. Sin embargo, Ginjo empieza a actuar extraño. Mencionando que Ichigo es demasiado débil. Y cuando lo vuelve a vencer al cortarle los ojos, evita que Orihime lo cure. Todo esto Ginjo dice hacerlo porque perdió las esperanzas en Ichigo. Así que decidió que asesinará a sus amigos, familia y finalmente a él. Ante esto, Ichigo desesperado empieza a detectar energía espiritual. Y segundos después, una sustancia brota de su cuerpo. La cual le permite ponerse de pie y atacar a Ginjo creando una gran explosión. Tras la explosión, Ginjo pide perdón por su actitud. Y revela que todo fue una actuación para hacer que Ichigo alcance la perfección de su Fulbringer. Además, se aclara que debía suceder frente a él. Pues siempre que un Fulbringer despierta por completo su poder. Se crea una gran explosión. La cual si no se contiene, acaba con la vida de la persona. Luego de esto, una vez curadas sus heridas, mientras Ichigo se queda con Ginjo para entrenar su cuerpo. Orihime y Chad van a la escuela para tratar de encontrar información sobre su Kishima. Sin embargo, el hombre los termina corralando y deja en el suelo. Minutos después, al lugar llega Uryu curado de sus heridas. Pero no encuentra a nadie, siendo lo único que detecta la misma extraña energía espiritual que sintió cuando su Kishima lo atacó. Debido a esto, Uryu busca a Chad y Orihime. Y al encontrarse con Tatsuki, Keigo, Mizuhiro, Karin, Yuzu e incluso la jefa de Ichigo. Detecta rastros de la energía espiritual extraña. Mientras tanto, al terminar su entrenamiento, Ichigo sale de la dimensión de Yukio, quien informa que aunque dentro del juego haya pasado muchos días, fuera solo pasaron un par de horas, pues adelantó el tiempo en la dimensión usando su poder. Tras esto, Ichigo se despide de Ginjo lleno de esperanza, pues por fin podrá ayudar a sus seres queridos. Sin embargo, al entrar en su casa, su Kishima aparece junto a sus hermanas, quienes llaman al hombre su primo. Adicional a esto, minutos después, Mizuhiro, Keigo y Tatsuki también llegan diciendo que se enteraron que su amigo su Kishima está de visita por lo que planean celebrar. Y por si esto no fuera suficiente, al salir de su casa sin entender lo que sucede, Ichigo llega con Ikumi, quien también llama a su Kishima amigo. Debido a todo esto, Ichigo está por enloquecer, pero gracias a que llega Ginjo mencionando que su Kishima puso bajo su control a sus compañeros se calma y juntos repasan lo sucedido. Ginjo menciona que porque Yukio dijo al final recordamos antes que lo atacara, tiene la teoría de que el poder de su Kishima puede alterar las memorias. Poder con el que puede ponerse en el pasado, haciendo que las personas que corta crea que siempre ha sido su amigo, compañero o familiar. Tras explicar su teoría, Ginjo aclara que no sabe si al matar a su Kishima su poder desaparecerá. Así que si lo hacen, corren el riesgo de que si el poder no desaparece, todo el mundo crea que se volvieron locos. A pesar de esto, Ichigo dice que no hay otra forma, por lo que se ponen en marcha para buscar a su Kishima. Y ya que Yukio los encuentra y lleva a casa de su Kishima, Ichigo puede enfrentarlo usando su fulbring. Sin embargo, Orihime y Cha también llegan al lugar y empiezan a defender a su Kishima. Durante este tiempo, Cha y Orihime cuestionan a Ichigo el porqué de sus acciones, ya que dicen que su Kishima siempre los ha ayudado, ayudó a rescatar a Rukia, a rescatar a Orihime y a detener a Aizen. Ante estas palabras, a Ichigo no le queda otra que llevar la pelea al cielo, en donde al proteger a Ichigo, Ginjo es cortado por su Kishima. A pesar de esto, Ginjo aún está del lado de Ichigo, lo cual cree que se debe a que el poder de su Kishima tarda en hacer efecto. Luego de decir esto, ambos fulbringer están por reanudar su enfrentamiento con su Kishima, pero antes de hacerlo, Uryu aparece alertando a Ichigo que recordó que Ginjo fue quien lo atacó. Sin embargo, es demasiado tarde y Ginjo ataca a Ichigo con su espada, revelando que fue el primer Shinigami sustituto y que siempre estuvo detrás del fulbring de Ichigo. Adicional a esto, su Kishima deja en el suelo a Uryu. Con Ichigo y Uryu en el suelo, Ginjo revela todo lo que hizo. Resulta que cuando Uryu se cruzó con su Kishima, él pasó de largo dejando que Ginjo lo atacara. Posterior a esto, su Kishima por órdenes del propio Ginjo se introdujo a sí mismo como un enemigo de Scushion en sus recuerdos, lo cual tiempo después también hizo con el resto de miembros. Por lo tanto, todo lo que hizo Scushion fue real, hasta que su Kishima los cortó otra vez, lo cual tiene el efecto de deshacer su manipulación. De regreso al presente, una vez termina su explicación, Ginjo coloca su pase de Shinigami sustituto en su espada, lo que le permite robar el fulbring de Ichigo, el cual resulta verse fusionado con una pequeña parte que quedaba de su energía espiritual. A pesar de esto, y aunque en un inicio Ichigo llore de la frustración, decide volver a levantarse, pero en ese instante una espada de luz lo atraviesa. Segundos después, Ruki aparece frente a sus ojos sosteniendo la espada. Tras esto, Ichigo recupera sus poderes de Shinigami, pero Ginjo empieza a reírse, pues menciona que él robó lo que quedaba de energía espiritual de Ichigo, y que la energía espiritual de Ruki no es suficiente para que recupere todos sus poderes. Sin embargo, Ruki aclara que lo que robó fue únicamente la parte exterior de su poder, y que no fue únicamente ella quien dio energía espiritual. Al terminar de hablar, un Senkaimón se abre, y de él aparecen los capitanes Kenpachi, Pyakuya, Hitsugaya, además de Renji e Ikaku. Luego de la aparición de los Shinigamis, Toshiro cuenta que muchos otros Shinigamis pusieron su energía espiritual, siendo el primero el propio capitán general. Esto se debe a que en primer lugar, Yamamoto cree que todo el sacrificio y ayuda que ha dado Ichigo, es razón suficiente para romper las reglas y brindarle poderes de Shinigami. Y en segundo lugar, Ichigo tiene el deber de acabar con Ginjo, quien como mencionamos es el primer Shinigami sustituto que decidió desertar y desapareció. Luego de escuchar la explicación, Ginjo comparte el fulbring de Ichigo con sus compañeros, y él mismo lo usa para potenciar su fuerza. Debido a esto, por mano de Yukio, cada fulbring junto a un Shinigami es transportado a una dimensión para pelear. Kenpachi enfrenta a Giriko Kutsuzawa, que tiene el poder el tiempo no dice mentiras, el cual consiste en imponer reglas atadas al tiempo. Y aunque el poder parece un problema luego de unos segundos, Kenpachi lo derrota y sale de la dimensión. Renji enfrenta a Jackie, a quien aunque derrote con facilidad no pretende acabar con su vida, lo que impide que salga de la dimensión. Rukia enfrenta a Ririka, quien usando su poder, entra en el cuerpo de la Shinigami. Ikaku encara a Shishigawara, que resulta también tener un fulbring llamado Nudillos de Premio Mayor, que le permite hacer dar golpes críticos por pura suerte. A este enemigo Ikaku vence tras recibir algunos golpes. Byaku ya encara a Tsukishima, pelea en la que Tsukishima revela que su poder puede ser aplicado en objetos, razón por la cual al insertarse en el pasado de la Sanpacto de Byakuya, descubre todas sus técnicas y fuerza a Byakuya a pelear de forma diferente. Esta pelea termina con Byakuya atrapando las cuchillas de Zenbon Sakura con su mano y atravesando a Tsukishima. Finalmente Toshiro se enfrenta a Yukio, a quien obliga a deshacer su poder. Esto nos deja únicamente a Ginjo por derrotar. Antes de empezar la pelea, Ginjo revela por qué desertó como Shinigami sustituto. Eso se debe a que el pase tiene la función oculta de supervisar y controlar al Shinigami sustituto, demostrando que la sociedad de almas no confía en ellos, y que en el momento en que ya no les sirva, fácilmente podrán destruirlos. Tras revelar el secreto, Ginjo invita a Ichigo a unirse a él, pero el chico luego de usar su Bankai dice que no lo hará pues por sobre todas las cosas, quiere proteger a la gente, además que confía en el juicio de Ukitake. Al declarar esto, los Shinigamis a excepción de Rukia regresan a la sociedad de almas, pues ahora que Ichigo sabe la verdad y a pesar de eso decidió seguir ayudando a los demás, su misión está cumplida. De regreso a la pelea, tras las palabras de Ichigo recordándole al joven Shinigami que él también es uno, Ginjo usa su Bankai. A pesar de esto, Ichigo logra vencerlo, y Ginjo muere preguntándose que si hubiera cambiado su destino si Ichigo hubiese sido el primer Shinigami sustituto. Tras esto, Yukio y Yaki se marchan juntos, Tsukishima pierde la vida en la espalda de Shishigawara, y Riruka hace marcha pensando en que por sus poderes todos estaban solos hasta que Ginjo los encontró, y que aunque él los salvó, fue Ichigo quien salvó a Ginjo. Por otro lado, una vez Urahara menciona que el poder de Tsukishima desapareció de su familia y amigos, Ichigo viaja a la sociedad de almas junto a Rukia, frente a los capitanes de los tres escuadrones, de los cuales como nuevos integrantes están Shinji del escuadrón 5, Rojuro del escuadrón 3 y Kensei del 9, solicita que le permitan enterrar el cuerpo de Ginjo en el mundo humano, ya que quiere mostrar su respeto de Shinigami sustituto a Shinigami sustituto. Esta solicitud, aunque la mayoría de los capitanes pone en duda, el capitán Yamamoto acepta. Este arco termina con Ichigo regresando al mundo humano, en donde todos sus amigos y familia lo esperan felices. Antes de terminar con el video, un saludo para Will Prylin Araujo y Naruto, que comentaron el anterior resumen de la película de Black Clover. Si también quieres recibir un saludo, déjalo en los comentarios. Si les ha gustado el resumen, recuerden dejar un like y suscribirse para más videos como este. ¡Gracias!